Los alumnos de primaria de diferentes centros escolares han participado en este concurso con la creación de murales, maquetas, dibujos, narraciones o poemas. El objetivo de este concurso ha sido fomentar la interculturalidad, poner en valor nuestro patrimonio cultural e incentivar las artes a modo de expresión, entre otros pilares. Bueno, ha sido un éxito porque han participado, hay más de 140 trabajos entre plásticas y narrativas, y bueno, en narrativa ha sido ya, se han visto el jurado, que entre ellos hay dos compañeras nuestras de la Junta, Dolor y Marilín, la han tenido súper, súper difícil, como que hemos tenido que poner dos premios más. En la categoría de impresión plástica se ha extendido hasta un quinto premio debido a la calidad y diversidad de trabajos presentados. El primer premio en esta categoría ha recaído en Andrea Ribeiro, del Colegio López de Vega. En expresión escrita, el primer premio lo ha ganado Rachel Hamed, del Colegio Beatriz de Silva. Los alumnos ganadores han recibido un vale económico para gastar en material escolar. El Colegio López de Vega ha destacado por su numerosa participación en este concurso.